Toda y allá va Panamá Goudinio, que bien lo que hizo Goudinio El centro, el segundo palo ¡Le pegó! ¡Qué golazo que hizo! ¡Gol! ¡Golazo de Panamá! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! Había mil multiversos En toda la tirama, a cualquier lado No la llegaba a agarrar La rechazaba el de Gremio En este, acá en el predio Grifa En esta vida que estamos viviendo El gol del torneo, fírmelo ¡Pero cómo le dio! ¿Dónde la puso? ¡Qué golazo! Lo empata Panamá Esto tiene que valer dos goles Hay que firmarlo Que valga dos goles ¡Pero qué gol! Denle un premio a este chico ¡Golazo de Panamá! ¡Qué gol! 1-1 1-2 ¡Hey! ¡Golazo de Panamá! ¡Golazo de Panamá! ¡Golazo de Panamá! ¡Golazo de Panamá! ¡Suscríbete al canal!